El Afonso grande tiene jugadores de gran maestría Que cuando juegan se gozan y hacen desligar a la afición Que cuando juegan se gozan y hacen desligar a la afición Eres el Afonso del pueblo puneño Eres el Afonso de gran corazón Eres el Afonso del pueblo puneño Eres el Afonso de gran corazón Jugarte, jugarte, se oye Se oye en las tribunas arriba el campeón Jugarte, jugarte, se oye Se oye en las tribunas arriba el campeón Eres la esperanza del pueblo puneño Eres el Afonso de gran corazón Eres la esperanza del pueblo puneño Eres el Afonso de gran corazón Por el campeón salvo a consumarte tú Te encantamos, te queremos Y como prueba de un gran cariño Todo el mundo dice gol Por el campeón salvo a consumarte tú Te encantamos, te queremos Y como prueba de un gran cariño Todo el mundo dice gol Con gran alegría La hinchada presencia El ingreso al campo del gran vencedor Es Alfonso Garte, equipo querido Con tu juego vibra toda la misión Es Alfonso Garte, equipo querido Con tu juego vibra toda la misión Tu elegante juego de gana y nobleza Tardes imborrables Tardes imborrables hace recordar Cuando la altirroja planea orgullosa Gritándole a Puno, al boncino sol Cuando la altirroja planea orgullosa Gritándole a Puno, al boncino sol Con gran alegría La hinchada presencia El ingreso al campo del gran vencedor Es Alfonso Garte, equipo querido Con tu juego vibra toda la misión Con tu juego vibra toda la misión Es Alfonso Garte, equipo querido Con tu juego vibra toda la misión Un orgulloso Un orgulloso te brinda su apoyo Porque reconoce tu gran historial De nobles hazañas y grandes recuerdos Ayer fuiste y siempre serás lo mejor De nobles hazañas y grandes recuerdos Ayer fuiste y siempre serás lo mejor De nobles hazañas y kineticas De nobles hazañas y grandes recuerdos FSunner optimista De nobles haces lo mejor Gracias por ver el video